Hola, nena. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Este, nena, es que estoy un poco perdido. Sí, cuéntame. Y, o sea, no sé, me dijeron y que dónde queda el parque Alegra, pero no sé, estoy perdido. Bueno, pues, coges el bus aquí, aquí en la esquina, y te va a dejar a 5 minutos. Sí. O si quieres puedes caminar, o que te acompaña, que te acompañe. ¿Tú harías eso por mí? Sí, yo te puedo acompañar. Ajá. Pero ven acá y... Yo te puedo acompañar. Ah. Solo está a 5 minutos. ¿Nos vamos a quedar a pie? Sí, o cogemos un taxi, yo lo pago. Tú lo pagas. Claro, porque hay mucho sol también. Voy a preguntarle al gimnasio, para ver cuánto cobran. Porque quiero hacer gimnasio. Sí. Yo soy gimnasta. Sí, tú, lulú. ¿Cómo? No, nada. Eh, bueno. Vamos, yo te acompaño. Sí. Sí. ¿Tienes novia? Tú no sabes. Este, sí, sí, tengo novia. Pero, o sea, yo no sé, yo no creo que se moleste. Y ahora la dejé allá en la casa y... Pero ella no va a saber. O sea, no se va a poner el gimnasio. No, ya me entiendo. ¿Y tú a quién estás esperando aquí? No, nada. Solo estoy cogiendo un poco de fresco. Sí, yo quiero hacer gimnasio. Sí. Me gusta mucho el gimnasio. Sí. Bueno. Entonces, quiero averiguar cuánto, cuánto cobran y eso. Tú no haces gimnasio. Sí, claro. Me gusta hacer cardio. ¿No te gusta? Cardio. Sí, claro. Bacano, cardio. Sí, rico hacer cardio. Sí, sí. ¿Qué tengo? Me siento como que me están mirando. No, nada. Me gusta tu... Es uno de los rotitos que tiene. Ah, sí. Son bonitos. Ah, sí. Bonitos. Sí. Pero bacano, bacano. ¿Qué te iba a decir? Este... De aquella, ¿quién está esperando tú aquí? No, había quedado en encontrarme con... Pues con un amiguito, pero ya es tarde y no ha llegado, entonces ya yo me iba ya. Mmm... Claro. Ah, ok. Ah, entonces, no sé, me acompañaría aquí. Sí, vamos. ¿Te gusta comer? Sí, me gusta comer helado. Pero, ¿qué le gusta así? Sí. Qué sabor, qué sabor. Sí, amor. Me gusta de vainilla. ¿Cómo, cómo comes helado? Así. Mmm... Acano, frío. Sí, claro. ¿Qué dulce, qué dulce te gusta? Eh, me gustan los trululú. ¿Los trululú? Sí, los trululú. ¿Por qué te coge los labios así? Ah, no, nada. Eh, bueno, como te explicaba, si quieres vamos a coger el taxi y yo te acompaño. Y de paso te invito a almorzar también. Sí. Y nos comemos el helado. Ah, no, perfecto. ¿Te gusta ir a cine? Sí, a cine. Bueno, podemos pasar la helada. Pero me gustaría vete con helado. Ah, bueno. Porque esa me gustó como come helado. Bueno, vamos a comer el helado entonces. Sí, de verdad. Vamos. Vamos. Vamos, sí, vamos. Un heladito ahora. Un helado. Un helado. Gracias.